Ya está rodando, ya están jugando, del chavista Peñarol, partido pendiente en la primera jornada del torneo de apertura por la Copa Uruguaya Coca-Cola en esta pelota. Ni siquiera se tomaba referencia de marcas de zona cuando Salayeta gana, espaldas de Zagero, cuando viene el centro, la pelota rebota. El árbitro está muy bien ubicado, es el que debe medir la intención, pone el brazo, penal, y Peñarol puede ponerse en ventaja. Llega Salayeta, Gentilio rebote Rosano, Gentilio de vuelta, tremendo el arquero señores, Salayeta no pudo, el rebote Rosano tampoco. Nada ha cambiado, todo sigue igual. ¡Fenomenal el arquero papal! Zambrana, el centro del pelota, Zambrana, ahí infracciona el ataque, marca el árbitro. Ya fueron los suplentes de Peñarol a calentar, a trabajar con el profe Piñatares, uno de los profes que más hace laburar a los suplentes mientras está en transcurso de un partido. Federico Pérez, Leandro Silva, va el gatito, el quien rebota, el jugador de Peñarol dice, el árbitro, sacan rápido, llegó Varela, tocó para Andrés Rodríguez, intenta darse vuelta. La sacó Darío Rodríguez, en forma violenta, Salayeta jugó con Zambrana, arranca Andunga por aquel lado, Zambrana. El centro va para Salayeta, gol de Peñarol. Marcelo Danullo, Salayeta, una gran corrida de Zambrana, se junta la dupla Zaza. Llega el primer gol del Carbonero en el partido, Peñarol uno, Bellavista cero, Zambrana la pasó, Salayeta la mandó a guardar. Se brota las manos Diego Aguirre, y no es para sacarse el frío, que lo hay, sino por la jugada. Por cómo Peñarol sale rápido, por cómo Peñarol elabora el contragolpe, por cómo Salayeta arranca en la jugada pivoteando, ganando la pelota y descargando a la derecha para Zambrana. Después, recibe en campo de Peñarol Zambrana, y corre y levanta la cabeza. ¿Ven cuántas veces? Una, dos, tres, porque va buscando la colocación de él y de López, que llegaba más abierto por izquierda. Ahí está, mira, y ahí ejecuta, y toca, perfecto, a espaldas de los aéreos. Y después, se estira justo Salayeta, poniendo el pie zurdo para colocarla junto al parante y anticipar la salida del arquero que iba por la lógica. Ahí lo tienen, y decretar el gol de Peñarol. Peñarol, muy buena combinación, pero saca ventaja en el partido. Segundo, hay un centro que descuelga. Remate al arco, ya no estoy pidiendo que lo haya atajado, cariño. Remate al arco, remate de Bellavista. No, no hay, no hay. Cuando Pintasini Álvarez, se ha terminado el primer tiempo aquí en el Estadio Centenario. Con gol de Salayeta, Peñarol está ganando 1-0 a Bellavista. Y ahí está la explicación, en ese refresca memoria que hacía. Y no está Rosano para los segundos 45, se muestra ya con la 14, Santiago Silva. Se acuerdan que les dije, Peñarol funciona muy bien por izquierda, funciona muy mal con la pelota por derecha. Un hino le puede dar salida, y atención, que esta línea de 4 puede asemejarse mucho a la que tenga en mente el técnico. Santiago Silva son sus primeros minutos oficiales, ¿no? Sí, señor. Ya está rodando, ya están jugando, segundo tiempo. Peñarol 1-0 de Bellavista por la Copa Uruguaya de Emiliano Alvin. Viene el 24, pica Sambrana, pica Salayeta. Salayeta, vino para el 17, ahí va Salayeta al medio, llegó Sambrana. Él toca Alvin que va a gol. Gol. Gol de Peñarol de Emiliano Alvin. Llegó la dupla Zaza, pero el gol lo hizo E.A. Emiliano Alvin con el segundo. Peñarol 2. Bellavista a cero, él la empezó. Él la terminó, Emiliano Alvin. Y Alvin lo merecía. Comodín del equipo de Aguirre siempre en la temporada anterior, ahora estando más cerca de la posición que a él le gusta, la que mejor cumple. Pero ya en el partido, por izquierda y por derecha, él inicia la jugada como hizo Rodrigo. Le mete un pase barro para Salayeta. Salayeta la pasa para Sambrana, y toca la pelota a Sambrana, y él entra por detrás de la línea imaginaria del balón. Y eso le permite estar habilitado más allá de cuántos haya entre el pase, estoy hablando de jugadores de Bellavista y la raya del arco. Bien Sambrana del piso, porque queda con poco ángulo, la toca de derecha y de zurda para dejar camino al gol a su compañero. Mérito de Alvin por esta jugada, por el rendimiento que había tenido en el partido anterior. Y en el juego anterior había tenido un par de chances, y no se le habían dado como correspondía, y había merecido el gol. Aquí lo logra, después de una gran carrera, de una gran habilitación, y acompañándolo por el medio. Primero de Alvin. La cruzó mal Torre. Marcelo Danubio, Salayeta, a la espera del error, a la espera del centro, saboreando que el rival se equivoque, está el 17. Peñarol 3. De ya vista 0, Marcelo Danubio, Salayeta. Y Aguirre de esto de nuevo, de definición, de área, sabe. Y cuando Salayeta vino y se puso a punto, fue el primero en firmar contrato, hace mucho tiempo. Es más, Peñarol jugaba por la Libertadores, crecía en el torneo continental y Salayeta lo estaba mirando desde acá. Crecían las posibilidades ofensivas de un Peñarol que tiene, en el número 17, esta repentinación en el área, esta astucia para definir, esta situación para colocarse por detrás de los agueros, para ir a buscar el error del arquero en el choque con Zambrana, y para rematar de primera, cuando se le vienen encima, cuando el arquero se tira y no llega, partido liquidado, y a quien más se pueden esperar más goles de Peñarol, Salayeta que malogró el penal cuando arrancó el partido, ya hizo 2, y suma 3 ahora. Y mejoró el promedio, un gol cada 50 minutos. El envío otra vez de Varela, Walter López en el primer palo, la viene a buscar por este lado el Boroco Zambrana, espera Palacios, buen cruce de pelota para el salteño, ahí está Palacios, espera Silva. Palón para Santiago Silva, sale Sentirio. Se quedó con el balón el arquero Papal, cuando pinta Jimmy Álvarez, y hace que el telón se cierre por este jueves. Final del fútbol por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Peñarol se sube a la punta de la tabla en dos jornadas, junto con Danubio, Fénix y Cerro. Se terminó el partido, Peñarol 3. Bellavista 0 por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Y fueron 3, y pudieron ser más. Y valen 3 puntos, y son 6 en la tabla, que le permiten a Peñarol trepar arriba y quedar en el primer lugar, compartido, cumplidos sus dos primeros juegos, y poniéndose al día en el calendario. Pudieron ser más, sí, en cada contraataque, después del tercer gol que Peñarol tuvo en el segundo tiempo. Dijo Aguirre, quiere un equipo rápido, lo tiene, quiere un equipo con velocidad, y es lo que van a ver, y lo consigue. Llega por afuera, y eso es nuevo. En el mejor momento de la guerra que tenía a Urbeta Vizcaya, que tenía a Gastón Ramírez. En ese momento Peñarol llegaba a poder...